Yo estoy muy contento, un orgullo total, el poder portar el gafete en un equipo tan importante en el fútbol mexicano, una responsabilidad más y digo, a final de cuentas en este equipo creo yo que hay mucha gente que cumple un rol de un líder, de un capitán, no solamente el que porta el gafete. La verdad estoy muy contento y digo, el día que me toque tratar de hacerlo o de portarlo con mucha responsabilidad y el día que no tratar de aportar lo que yo puedo dentro y fuera de la cancha con mi experiencia o con mi forma de ser dentro de entrenamientos y los partidos. Creo que llega un buen momento y creo yo que todos mis compañeros, más allá que sea un partido amistoso, queremos tener ese clase de partidos, ese roce con jugadores de mucha calidad, como mencionas el campeón actual en España y bueno, tomarlo como un partido de preparación, pero el cual queremos ganar y queremos seguir trabajando y mejorando y tomarlo como un entrenamiento también para lo que viene y lo que sigue en el torneo aquí en el fútbol mexicano. Este, pues mira, no lo sé, yo creo que para él va a ser algo, este, algo bonito el poder enfrentar a un equipo el que él siempre ha mencionado que quiere. Este, para nosotros es ganar, es tener los tres puntos, ir a hacer nuestro partido, este, sabiendo también que la afición, pues en el tema con Coctemos lo quiere y lo recordará siempre. Este, nosotros vamos a hacer nuestro partido, a tratar de proponer de acuerdo a lo que quiere el técnico y tratar de sacar los tres puntos. ¡Suscríbete al canal!